Amigos, aquí tenemos a Mano Mauro Reyes, le va a mandar un saludo a todos los de las redes sociales. Mano Mauro. Bueno, le deseo que pasen una feliz Navidad y una noche buena. Que estén en paz. ¿Y cómo se siente usted aquí en Guatemala, Mano Mauro? Yo me siento bien, por la gracia de Dios. Siempre trabajando honradamente, ¿verdad? Trabajando honradamente, ya de una cosa y sea de otra, a lo legal. ¿Qué saludo? ¿Qué les puede decir a todos los indocumentados que están en los Estados Unidos? Yo lo que les digo es que si ya están allá, que trabajen. Que echen ganas a trabajar, ¿verdad? Que trabajen honradamente. ¿Y le puede mandar un saludo a Mechito? Ah, también, esperando que sí, el que hace chistes. Ajá, a Mechito, el de Jalapa. Ah, quisiera conocerlo, porque yo también soy cómico. Ah, quiere mandarle un saludo a Mechito, pero Mechito no trabaja, dicen. No trabaja. Anda con un machete ahí trabajando. Ah, sí, pero dicen que él compone chistes y es comediante. Y yo también soy comediante. Porque yo puedo magia. Yo paso un billete de a diez, me ponen dos días cinco y el billete me lo ponen en medio y yo solo con un suplido que me peguen, yo lo cambio por el aire del lugar. Ah, bueno, entonces esto es familia de los chinos, porque hay unos chinos que salen ahí en YouTube. Sí, sí, lo que pasa es que yo estudié la magia. Ah. Sí. Oh. Y yo estudié la magia y puedo cosas así. Ah, bueno, muchas cosas. Ah, bueno. ¿Y qué hace con el negocio? Anda vendiendo algo ahí. Ahorita ando vendiendo, porque me gusta ganarme la vida honrada, no andar tocando lo ajeno. Eso. Ya sea de un modo o de otro, pero a mi manera de no tocar cosas ajenas, ¿verdad? Sino que con mi inteligencia. Y usted también sabe de la Biblia y sabe cantar alabanza, ¿verdad? Sí, soy cantante también. Usted le canta al Señor. Y soy un poco también este compositor. Ah, qué bueno. Porque puedo arreglar música. Entonces mándenles un saludo, pues, despídase ahí de los muchachos, ¿sabes? De los Estados Unidos. Bueno, espero que se encuentren bien de salud y que pasen un año nuevo feliz y una noche buena. Bueno. Una Navidad. Bueno. Gracias.